¡Bienvenidos de nuevo a Hollow Knight! Siempre dice lo mismo, si no, sacad un clip y lo miramos Nadie sacó un clip, no lo miramos Me comentó la editora que parece ser Que me dice que hay una zona O sea, que ha descubierto una zona De la que se había olvidado, o algo así Que se llama, no sé cómo se llama, ahora lo miramos Nido de ciervos, ahí está Es lo nuevo que descubrió Entonces esta es una nueva zona, entiendo, vamos a mirarlo No tienes mapa de esta zona Es una zona como vieja, ¿no? Nido de ciervos Habrá más... ¡Ay, mira cuántos ciervos! ¡Ah! ¡Ojo! O sea, solo tengo una de tres Inspeccionar Un huevo roto, está vacío Ok Un huevo roto, está vacío Estación para allí Vale Eh... 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 No se parece que es muy hablador Es verdad, no habla nada El tío, está toca ya No hay nada más ahí No hay nada No hay absolutamente nada Voy a volver a ir O igual ahora me dice algo Ahora que he ido ¿Podemos hablar o algo? ¿Qué opinas de mi antiguo hogar pequeñino? Antiguamente estaba lleno de vida Ciervos iban y venían intercambiando historias de los lugares en los que habían estado Y los pasajeros que habían conocido Desde hace mucho tiempo he creído He creído que era el único que quedaba El último ciervo Pero habiendo pisado el nido de nuevo ¿Hay algo en el aire? ¿Un olor? ¿O una sensación de calidez? ¿O quizá una presencia? ¿Podría ser que otros ciervos hayan escapado a los otros confines del mundo? Sí, me reaferraré a esa esperanza Mi estirpe aún ahí fuera recorriendo lugares más allá de estas tierras Pero yo nunca podría abandonar los ciervocaminos No mientras haya pasajeros que los necesiten Se nota que aún tienes un trabajo importante que hacer ¿No es así, pequeñín? Seré tu compañero mientras mi viejo cuerpo me lo permita Disfrutemos juntos de los antiguos ciervocaminos de este reino un poco más O sea, no hay nada más allí Tengo un TP puesto ahí en la estación esta Ah, es verdad Habíamos creado Teníamos lo de las larvas Podría ir a por las larvas Gente, ¿dónde tengo pendiente ir? ¿Eso de ahí en medio? No sé cómo coño llegar ahí en medio Luego están todos los caminos de la... Que están bloqueados por el humo Por la niebla negra Pero claro, ahí... Y ahí, ¿por qué no? Ahí no se podía bajar ¿Qué había ahí que me impedía bajar? Ah, claro No podía pasar porque estaba la piscina Espera, aquí está Ah, pues en verdad me puedo caer aquí abajo No pasa Ojo, otro... Un árbol de estos A ver, creo que no me hace falta pillar más esencia, ¿no? Perfecto Ahora estoy... Claro, ahora estoy en zona que no... Vale Aquí no he estado, entiendo No, si aquí sí que he estado Bueno, pero claro, aquí no tengo mapa Igual no he estado en este punto Justo en este Esta zona Es la zona esta del averno Yo creo que aquí he estado No tener mapa me confunde un montón, la verdad No he estado en esta parte, seguro No sé Permitidme dudar No, aquí no he estado, ¿no? Ah, que hay aquí, sí Ah, esto es cruces infectados Espera, guau Aquí hay una caída a este punto Vale A ver qué hay por aquí En algún lado tiene que estar el... Ahí va Hostia, esto Aquí no está Como nada Ah, que el huevo ese... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hostia, no puedo evitarlo de ninguna manera Ok No, aquí no he estado, no, aquí no he estado seguro Aquí no he estado seguro que no Claro, pero estos huevos Entiendo que no puedo ni tocarlos siquiera Hostia Claro, porque se ha muerto el otro Madre mía, qué troll, ¿no? Bien Tenemos que... Ah, que está ahí el otro huevo A este sí va a tocar los armajes con este, sí Claro, pero... ¡Ah! Claro El otro vuelve, efectivamente Pero no me gusta usar magia, la verdad Pero como se supone que bajas ahí Está viniendo no bien, además ¡Ah! ¡Ay! Dios Va a ser aquí donde pierda la pasta Yo creo Hay un huevo ahí Hay una cosa ahí No sé ni cómo he hecho eso el viento Muesca de amuletos Vale Eso es para poder volver en plan de chill Pero no hay nada más aquí Bueno, pero claro Había más camino arriba Es que no pensaba que me fuese a dar eso Sinceramente Claro Aquí hay más camino Entiendo Lo que igual debería... Ahí hay algo a la izquierda No Vale Ahí arriba sí, pero es dinero Paso Ok Ahí hay otro camino Un banco vendría muy, muy bien Iré por el agüita Ya que podemos Aquí pillamos vida bien Bien, 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 bien Ok Estas grandes Me tocan lo huevo La verdad ¿Este agua es la misma? Parece más verde Vale, sí, es la misma Digo, parece más verde Parece más tóxica Ojo, ojo, ojo No me lo creo No, carayos Aquí no puedo No, un momento Pero yo había llegado Al otro lado, ¿no? Claro, yo estaba En el otro lado Grandísimo Véndeme el mapa Anda La puerta oscura de abajo Resulta bastante perturbador Estar cerca Hice lo que pude Para evitarla Encontré la ruta Para entrar Aunque me chamusqué un poco Ah, vale, que entró ya Vale Vale, vale, vale O sea, para llegar hasta aquí ¿Será que me va a contar El truco para pasar las zonas? Ah Amigo mío Tenemos acceso ya A archivos de la maestra Que debe ser Bien Iré allí Y pondremos un TP Por la zona Antes del boss O literalmente En el boss Vaya Os mato por placer Porque no me hace falta La verdad Vale Sería Bajar allí A la derecha Pero habrá algún Banco Habrá algún Banco cerca ¿No? Digo yo No va a haber ningún banco cerca ¿Esto está para que pilles vida Cada vez que vienes contra el boss? ¿No debería haber un banco? Por favor Dame un banco Ah, que estoy aquí Y ya Mira lo que está ahí abajo Vale Eh Pongo un TP aquí Vale Que no quiero liarla Y ir allí A la estación del rey ¿Sabes? Eh Ah Este reino está repleto de sorpresas ¿Verdad? Un edificio sobre un lago ácido A pesar de la vista No puedo evitar sentir familiaridad Hay algo que revuelve mi mente Aunque aún no sé el qué Pensé que mi deseo de descubrimiento Era lo que me traía aquí Pero ahora parece que es otra cosa Este edificio me atrae Hay un gusano allá arriba Pero el boss no debe ser justo tras la puerta ¿No? Voy a poner el TP aquí Bueno, no Donde antes igual mejor Hay muchas ahí para pillar vida Voy a dejarlo allí Hostia Esta zona es como muy Archivos de la maestra Es decir Igual tiene un mapa aparte Hay que ir para abajo Tiene pinta Banquito chiquitito Nice Ahora me da pena Haber quitado aquel TP Pero bueno Claro El tema está El tema está en que A lo mejor Pero esto va a ser así En toda esta zona Macho En serio Aquí abajo que hay Hostia Le roto las bombillas Esto es todo lo mismo Que va aquí abajo Entiendo Y aquí puedes pillar Pues eso Ahí arriba ¿Qué hay? Ahí arriba Hay como un espejo mágico O algo así Suse yema Abausencia Cáscara exterior Portal Contiene Receptáculo En luz En huevo En sello Suse Retirar Sello Exterior Entre soñador Dentro Fuera Contener luz Suse Sueño Araaba No desarrollo Contener Parece un bug ¿Sabes? Está altísimo esto ¿Es lo mismo? Quiero mirarlo bien Antes de ir abajo Donde esté el boss Esto tiene todo Pinta zona de combate Si hay una Ah es una medusa Esto ¿Por qué no le hago nada? ¿Por qué darle solo con magia? Me ayuda ¡Ojo! ¡Enorme! ¿Quién era ese? ¡Ah! ¡Nice! Ahí va Dale, dale, dale Pero él tiene el aguijón ¡Pínchale! ¿Qué? ¿Pero por qué no le pincha? Dios Vale, gracias Son tres hostias Y tal Joder Me quiero, me quiero Me quiero, me quiero No, no llego ¡Ah! ¡No! ¡No me lo creo! Me quiero, me quiero ¿Qué? Loco, que no puedo esquivarlo ¡No me lo creo! I can't believe this Ah, muy bien Caray, es que estaba siempre huyendo a las veces que lo spawnean en un sitio concreto ¡Eh! ¡No! ¡Qué tramposo! Se ha ido fuera del mapa ¡Loco! ¡Qué tramposo! Me ha ganado por eso Me ha ganado por tramposo, eh Me ha ganado por tramposo únicamente Me quito el del sprint Y me pongo este También podría quitar estos dos Tengo cuatro Tengo uno de cuatro Súper chetao que digas Esto revienta Igual el de curarnos Aunque el otro de El otro de Bueno, no creo que me haga falta aquí el de más alcance Sinceramente Creo que pondré el de curarme rápido Y luego de uno Consigue alma al recibir daño Puede no estar mal, es verdad Vamos a probarlo Debería aprovechar ahora Y pillar vida Pero si tengo que dar una cantidad de hostias concreta Antes de que venga el otro a ayudarme Muy bien Ahí está Pínchale Pínchale Ah, que puedo darle cuatro Me da justo para darle cuatro A lo mejor puedo darle según está Nice Cerruna, será que? Cerruna, será que? Ahí está Grandísimo No quiero saber cómo va a ser la segunda fase de este La verdad Cerruna, será que? Cerruna, será que? Equino, equino Equino, equino Que tal si lo pinchas? Ya está Si puedo Ojo No, no me lo creo What? Esto sería el pre-boss Si, si, si Esto es Pero donde esto? Ah, que no, no llevo brújula Esto es el pre-boss No? Tiene pinta O sea, no me creo que esto sea el boss Si le rompo todos los tubos A lo mejor Inspeccionar Un tanque lleno de lumélulas eléctricas Que bonito De ausencia Suse abundancia Cáscara exterior o interior Colocar in ausencia Suse vacío Sustancia líquida Será que hay que juntar los textos estos con guiones Con el resto de cosas? Creo que oigo uno de esos humos Hostia Esta es la parte de arriba De la... No Ya ves Despierta Algo brilla dentro del tanque También te llama a ti Veo que no es ninguna coincidencia Que hayamos llegado juntos Aunque he perdido gran parte de memoria Recuerdo este lugar Dentro de estas cámaras La maestra trataba de almacenar El conocimiento del reino Y en su interior Se almacenó ella misma Para salvar Hallowness La maestra se convirtió voluntariamente En un sello Pero sobre ella conjuró Una protección adicional Aunque no puedo recordar lo sucedido Tomé parte en ello Me ha llamado aquí ahora Para revertir esa protección Todo ello con tu ayuda Hostia Mírala Tiene pinta mala gente La verdad No dudes La decisión del cambio Fue suya No mía Sabe lo que harías Si parece estar de acuerdo con ello Matarla No dudes Una figura duerme Con el tanque ¡Ilumínate! Hostia Hola Para la diversidad Un sello ¿Qué tal? ¡Ay! Mantén B Concentración Ah, es verdad Nunca me acuerdo Ahora le chupo entera La energía Dios, eres tú Maestra Y ahora ha pasado algo En algún sitio La vida de la señora Se ha apagado Y su sello se ha roto Lo que intentas Es muy difícil Pero he visto tu destreza De cerca Y ella también Te creía capaz Sigue tu camino pues Y permíteme que descanse un poco Habiendo completado esta hazaña Empiezo a sentir miedo Ok Luz rey en desarrollo En progenie fluye Todo mente envolve Evolve Luz vieja en esencia En sueño en desarrollo Finmente Haba luz rey Luz vieja De familia Fluyente Fluyemente Haba sueño No contener Su se desarrollo Fin vida Ah Hemos vuelto Aquí No sé dónde estoy Hay un gusanito No me queda muy claro Dónde Pondremos Esto Y esto Y pondremos Este Ahora hace Está el gusanito Hacia arriba ¿Cómo se supone Que hay que llegar ahí? Claro Esto me ha dado acceso A que Esto que me ha aportado Ojo Eso ha estado siempre allí Ah Vale Comprendo Ah Tendré que ir Vale A ver Entiendo Hola Vuelve con tu padre Está preocupado Bien Pues Pondré el TP aquí Creo Bien Entonces Aquí a la derecha Si os fijáis Hay como una cosa Que igual Ya estaba antes Pero no me suena Haberla visto Esto aquí ha estado siempre ¿Cuándo hace que no entro aquí? Uy Templo del huevo Negro Tiene pinta aquí De lo era cerrado Hmm 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 Receptáculo, aunque estés atrapado Conocerás el estado del mundo Halloween será uno de nuevo Ah, que esto es Ah, que ya me podría ver Ya me he acabado el juego, técnicamente hablando Hostias Quiero liberar a este Ah, que no puedo salir Digo, igual le puedo debilitar Antes de que toque pelear, ¿sabes? ¿Y si nos hacemos amigos? Dado que te he salvado Buah Hollow Knight Este es el Hollow Knight Muy bien Ah I don't like this Ah Ok Ya podría ayudarme la otra, ¿no? ¿Puedo curarme? De alguna manera A ver, poder podría, pero claro Creo que no va a ser este Ahora, ahora, ahora Parecen los gritos de No, no me jodas, tramposo Eso no Uf What Ahora se, ahora se cubre El hijo de puta Ah 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 Ah, que esto hace daño también Oye, ni tan mal Oye, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Ah Ah Van a cambiar los Amuletos Problema más rabia Parece importante ¿No podía stunearte? ¿Qué ha pasado? Uff Eso no puede ser bueno No sé qué está haciendo Pero no puede ser bueno Ostias 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 Joder, otra vez Me ahorré ¿Dónde él, tú? Eso me suena De aquel bicho de mierda Ojo Vamos a esquivar esto ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vámonos! Debo deciros que cuando estás peleando la música es que ni te enteras prácticamente. ¡Dios! ¡Qué guapo! ¿Catch in? ¡Ahora soy yo el nuevo Hollow Knight! ¡Ahora soy yo el nuevo Hollow Knight! ¡Pero por qué malo! Es súper canónico, ¿no? Te cargas al antiguo Hollow Knight para pasar tú a ser el Hollow Knight. ¡Ah! ¿Todavía hay más finales? O sea, ¿puedo seguir? ¿Y se ve otro final? ¡Ahora toca el final verdadero! ¡Hostia, qué pena que no haya sido 69, en verdad! ¡27 horas! ¡Ojo! ¡Modo alma de acero desbloqueado! ¡Sin sombra, sin revivir, muerte permanente! ¡El desafío definitivo! ¡Sí, claro! ¡Venga, claro que sí! ¡Ahora espérate! ¡GTNG+, sí, permadez! ¡Oh! ¡Ahora ha cambiado el color! ¿Y la música? ¡Ahora en vez de...! ¡Ahora que fuese un bajo en vez de un contrabajo! No quiero hacer el 100% ni el 112%, no creo. ¿Vale? Ahora, ver el final canónico me molaría. Escuché un agudo grito desde el pozo. Se repetía en mi cabeza y me dejó aturdido. Diría que fue el sonido de muerte de una repugnante bestia. Pero este grito sonaba diferente, divino. ¿Ha pasado algo, pequeño viajero? No, no me lo digas. Si se están gestando acontecimientos deplorables, mejor que no lo sepa. Perfecto. Eh, a ver. Cuenca antigua. Cuenca antigua. Old Cuencation. Cuenca antigua. Vale. ¿Tiene una estación eso? No, sí. Tierras de palacio, vamos ahí. Pero aquí estuve ya yo, eh. No estuve ya aquí. Eh, no estuve yo aquí. Ah. O sí. O sea. El ruido no mola. Ay. El ruido no mola nada, eh. Suena a muerte todo esto. Dios, vaya pedazo Pedrolo. Venite. Ya ves que Pedrolo es aquí. Ah, 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 no. Ah, 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 ah. Quería venir aquí. Hostias. Esto, creo que no tiene fin, eh. Estoy muy abajo. Pues mira, que hay un cadáver, eh. Alguien murió intentando. Hostias. El abismo. Pero sigue teniendo... Sigue siendo el mismo mapa, ¿no? Simplemente se me... ¿Y esto? Es de antigua gente que murió aquí. Que por cierto... Ahora que lo pienso, todavía no hemos llegado a la zona de... No hemos pasado todavía lo de las barreras de humo aquellas, eh. O sea. O sea. O sea. ¿Quién les pone infinito estos? Ah. Cierda. Ah, que me quita dos uno de estos. A ver si me encuentro la lente y me dé más... Más huecos de amuleto, no estaría mal. Le daba la palanca sin darme cuenta. Parece un faro esto. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! illé no ponemos en un... ¡Vamos a cómo! ¡P Гос... y o si. Recuerdo que... ¡Gracias, vuestro amor! ¡V Gos mí nos keeping a 생겼ar! Caloria, yo olaf... ¡Gracias,rics, cómo puedes. Te sides sums, s Orion, único que el señor人... voto. Gracias por ver el video.